Top 6 Ángel Aguilar está feliz por el éxito de Dime Cómo Quieres, dice que fue una experiencia muy dulce. Hola, les comento que Christian Nodal y Ángel Aguilar sorprendieron a todos sus fans con su nueva colaboración titulada Dime Cómo Quieres, pero debido a la crisis sanitaria, el video tuvo que filmarse a la distancia, por lo que ambos cantantes revelaron cómo fue su experiencia. Christian Nodal y Ángel Aguilar han convocado a la inocencia y la nostalgia por El Amor Descomplicado en su primera colaboración musical llamada Dime Cómo Quieres, y aunque Nodal está agradecido con Ángela, sobre todo lo está con el padre de la cantante Pepe Aguilar por permitirle hacer dicha colaboración. Pues según reveló la jovencita de 17 años, se sorprendió mucho cuando su padre aceptó que ella grabara dicho tema con Nodal, pues en el pasado había rechazado a otros artistas. Ángel Aguilar explicó, Cristian le escribió a mi papá creo que en el 2019, yo hasta me sorprendí, porque mi papá pues ya te imaginarás a la cantidad de personas que les ha dicho que no. Así que cuando le dijo que sí a Cristian fue algo sorprendente, expresó la nieta de Flor Silvestre y Antonio Aguilar. Ante esto el novio de Belinda recordó cómo celebró que Pepe Aguilar accediera. Cristian Nodal comentó, Cantamos victoria, hicimos un ritual para que lloviera y todo, dijo entre risas, para luego agregar, le doy gracias a Dios. Cabe destacar que Cristian Nodal y Ángel Aguilar grabaron el tema desde principios de año, pero recién pudieron filmar el video a la distancia, y gracias a la magia de las pantallas verdes y la tecnología, esto permitió hacer que parezca que están en un mismo pueblito. Cada quien desde su trinchera hicimos lo posible, admitió Ángela, por lo que el cantante no dudó en hacer una pequeña broma y expresar, Ángela desde su rancho y yo desde mi semi rancho, dijo Nodal con humor. Tras esto Ángela confesó que, a pesar de haber sido su primera vez en hacer una colaboración y un videoclip de esta manera, fue muy divertido, lo contó así. Nunca me había tocado hacer algo así, tenía a un crew siguiéndome a todos lados, fue una gran experiencia, creo que es muy importante la representación latina en la televisión americana, y creo que es muy padre poder ver que como yo nací en Los Ángeles, soy méxico-americana, 100% bicultural, admitió la joven cantante. Y bien, ¿qué piensas del resultado de la colaboración entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y del manga, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.